Música Representantes de puestos y centros de salud se reunieron en el auditorio del hospital San José de Chincha convocado por el director regional de salud Constantino Vila Córdoba quien los reunió para dialogar sobre las acciones de mejorar las atenciones en el caso de Zika y otras enfermedades Esta visita es sorpresiva, en realidad hemos tomado la determinación después de hacer algunas gestiones en el Ministerio de Salud el gobierno regional y en otras instancias para fortalecer el trabajo de prevención frente a la amenaza de la EDC-19 es decir, de la posibilidad de transmisión de las enfermedades de engue aquí, el rebrote del cinta y el eventual ingreso del virus de la piel en Chukungunya como ustedes saben, es una preocupación porque Zika ya se ha convertido en una región endémica en estos males y lo que nos toca es minimizar los riesgos y controlar y de los momentos limitados porque si aparece la enfermedad, aparece el virus o el vector se concentra más de la cuenta realmente se nos va a complicar todo porque vamos a seguir teniendo el mismo presupuesto, el mismo personal y de repente menos posibilidades es el momento de hacer lo que les estoy pidiendo y realmente pensar en toda la población y en el alto costo que esto representa entiendo que el trabajo es en salud siempre complicado pero nuestra misión es generar una mejor salud pública y la salud pública quisiera que lo entiendan como el proceso a través del cual nosotros cambiamos el pensamiento de la gente porque la salud está en el pensamiento y en la acción de cada persona yo les decía en la mañana a los trabajadores de Contoridio Alto que todavía estamos en el momento en el momento donde las personas en sus casas ven un floreo ven una cáscara ven un balde ven una llanta estamos en ese momento hoy pero cual es la misión la misión es que estas mismas personas en cada casa miren un criadero porque el criadero muchas veces está delante de sus ojos un florero con agua está ahí pero lo que ven es un florero y lo que ven son sus flores muy bonitas pero no ven un criadero cuando la gente empiece a ver criaderos va a tener un radar y va a detectar criaderos todo el tiempo en su casa y cuando detecte criaderos lo que va a hacer es eliminarlo porque presencia de criaderos en su casa va a significar riesgo de muerte riesgo de enfermedad riesgo de alto costo para su salud y de su salud riesgo de alto costo para su comunidad para su manzana para su vecina eso es amistad